un buen auditorio. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ya estamos en vivo. Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en una transmisión más de Teotihuacán en Casa. A nombre de Perla Martínez y Alonso Rodríguez les damos pues la más cordial bienvenida y pues el día de hoy tenemos la presencia de la doctora Leónica Ortega Cabrera, quien nos va a hablar sobre un artículo de reciente publicación. Este artículo lleva por nombre la historia tras el nombre de Teotihuacán, Aproximaciones Históricas y Observaciones Solares. Es un artículo que apenas fue publicado y es resultado de una investigación que la doctora Ortega junto con el doctor Enrique del Castillo y la licenciada Edith Vergara están desarrollando desde hace aproximadamente 11 años. La investigación pues está arrojando los primeros resultados ya concretos para el público. De esta forma pues ya a las personas interesadas en saber lo que ellos están desarrollando sobre Teotihuacán pues ya está al alcance con estas primeras publicaciones. Y el día de hoy precisamente la doctora Verónica nos va a compartir pues o nos va a presentar este artículo en este espacio para que ustedes tengan un mayor conocimiento sobre lo que se trata y también las dudas que les surjan pues puedan hacerlas llegar ya sea el día de hoy o posteriormente. Lo importante de este artículo pues es que nos habla sobre el nombre de Teotihuacán. De repente hemos escuchado hablar que pues Teotihuacán no es el nombre del lugar en donde se encuentra el Templo del Sol y el Templo de la Luna o que es un nombre que fue otorgado por los mexicas tiempo después del auge de este lugar. Entonces tener la posibilidad de acercarnos al nombre real o al nombre con el que se referían los pobladores de este lugar a este espacio pues es importante y es de mucha trascendencia para quienes estamos interesados en conocer más o conocer con mayor certeza lo que ha acontecido en este lugar. Y bueno pues agradecerle a la doctora Verónica Ortega el que esté aquí con nosotros. Ella pues es una especialista en Teotihuacán más allá de desarrollar la cuestión arqueológica también pues es una persona que quiere a Teotihuacán y que pues ha estado inmersa en todo el desarrollo de las investigaciones que se han efectuado aquí. Por lo tanto pues es importante escucharla y pues doctora bienvenida un placer tenerla nuevamente en este espacio y pues estamos atentos a lo que hoy nos nos va a compartir. Muchísimas gracias Alonso pues un placer saludarte y también a tu público a este auditorio que poco a poco ha ido creciendo muchísimo con Teotihuacán en casa de lo cual pues obviamente nos sentimos muy orgullosos todas las personas que te conocemos y pues bueno estoy aquí en representación de un equipo de trabajo en realidad yo doy voz a un equipo de trabajo compuesto principalmente por mis compañeros Enrique del Castillo y Edith Vergara no es no es un trabajo solamente mío es un trabajo que hemos venido desarrollando por muchísimo tiempo en donde pues obviamente se ha invertido una gran cantidad de recursos no solamente materiales y y financieros sino que básicamente recursos humanos en cuanto al tiempo en cuanto a estar en el lugar en cuanto a revisar documentos y tratar de correlacionar datos no entonces pues bueno este trabajo incluso tú te has involucrado un poquito en él y eso pues nos da muchísimo gusto porque de esta manera podemos pues tener la participación de los jóvenes sobre todo de estas nuevas generaciones que se van a ir quedando con estos nuevos datos con la idea de que también pues avancemos en el conocimiento de uno de los sitios arqueológicos más importantes del planeta no por eso es que es patrimonio mundial entonces estamos aquí con teotihuacán una nueva visión pero básicamente refiriéndonos a este artículo que acertadamente comentaba se acaba de publicar apenas ahora en el mes de de julio que se llama precisamente la historia tras el nombre de teotihuacán teotihuacán o teotihuacán ahí usando tilde o no usando tilde recordemos que teotihuacán es un nombre bueno es una palabra ya españolizada castellanizada se utiliza como palabra aguda pero en náhuatl se pronuncia teotihuacán entonces ambas palabras son válidas para que también no tengamos esa duda no porque de repente también mucha gente pregunta bueno cómo se dice teotihuacán o teotihuacán ahora por qué la importancia de este estudio por qué la importancia de este trabajo creo que en general hemos trabajado bajo muchos axiomas qué significa esto que hemos tenido ideas preconcebidas ideas que se han reproducido a lo largo de muchísimos siglos sin detenernos a analizar si realmente son válidas no por ahí algunas personas nos han dicho bueno y por qué rastrear el nombre de teotihuacán qué importancia tiene esto realmente es una pregunta válida realmente estamos ante una problemática y nosotros consideramos que sí definitivamente sí y vale la pena que apuntar que teotihuacán es un sitio que ha sido explorado por casi 150 años casi 150 años pero nunca se ha tenido una idea clara de cuál es el nombre con el cual se refirieron las personas que la construyeron que construyeron esta gran urbe también vale la pena apuntar que en realidad no se ha definido como problemática este asunto no que se han hecho investigaciones en este espacio arqueológico pero con diferentes tipos de objetivos principalmente para ver quién gobierno este lugar cuando lo construyeron cuando llegó a su decadencia quienes lo habitaron cuáles fueron sus principales prácticas culturales pero no nos habíamos preguntado realmente cuál es el nombre por ahí algunos investigadores como alfredo lópez austin la propia linda manzanilla han dicho bueno probablemente sea el lugar de la flor de cuatro pétalos y obviamente también se han hecho algunas correlaciones con datos de ciudades mayas que hacen referencia a este lugar en diversos monumentos en diversos monumentos de piedra principalmente estelas pero en realidad nosotros como arqueólogos de la ciudad de teotihuacán no nos hemos planteado esta pregunta mucho más allá y no sabemos si estamos refiriéndonos a un topónimo o a una geonimia entonces no sé alonso si ya estás compartiendo la presentación ya la tenemos ya la estamos presentando adelante estamos aquí al pendiente de lo que ocupe muchísimas gracias ok bueno entonces nosotros primero que nada nos preguntamos será una geonimia que es una geonimia una geonimia es mucho más allá que un topónimo un topónimo es un nombre de lugar sabemos que el nombre que se le asigna por ejemplo a cuautitlán pues es con la forma en como se le denominó y se le conoce a ese lugar no pero una geonimia va más allá de eso una geonimia es un elemento que nos habla no solamente del lugar sino de las relaciones que ese lugar guarda en cuanto a su entorno tiene incluso elementos simbólicos no que nos nos dan a conocer que ese lugar es único que no hay otro teotihuacán este es teotihuacán porque solamente aquí se llegan a ver ciertos elementos elementos que además quedaron plasmados no solamente en el codice xolotl como vamos a hablar un poquito más adelante sino también en algunos otros rasgos iconográficos entonces en este documento que nosotros acabamos de publicar en el artículo que acabamos de publicar lo que tratamos de exponer es esto primero que nada todos hablamos de teotihuacán o de teotihuacán es una marca comercial es el nombre de un municipio es el nombre de muchos productos turísticos no lo vemos en todos lados y damos por hecho que sabemos su significado por ahí en diversos lugares nos dicen es el lugar donde los hombres se convierten en dioses es el lugar de los dioses pero en realidad de dónde salen todas estas interpretaciones de dónde salen todas estas traducciones y realmente lo son son traducciones de esto cuando se escribió por primera vez el nombre de teotihuacán y cuál era el sentido que le estaban dando a la palabra en el contexto específico del documento en donde fue escrito por primera vez y luego fue reproducido recordemos que este diversos cronistas diversos documentos históricos reproducen el mito del quinto sol que tuvo sede en teotihuacán y poco a poco nos van cambiando el significado del lugar por eso para nosotros era fundamental establecer si estábamos hablando de una geonimia o de un topónimo no si funciona como topónimo en el sentido de que da nombre a este lugar pero además tiene un significado y ese significado era fundamental encontrarlo ahora por supuesto hay que atrapar las historias en imágenes hay que tener una idea muy clara de en dónde está registrado por primera vez el nombre de teotihuacán por supuesto todos pensamos inmediatamente los documentos de los cronistas más tempranos del siglo XVI donde por primera vez fue transcrito en papel europeo ese vocablo indígena ese vocablo indígena en lengua náhuatl que estaba haciendo referencia a un espacio muy particular y que además nos estaba diciendo que pertenecía a un tiempo muy específico pero además también estaba consignado en por lo menos un documento muy temprano un documento posiblemente de origen indígena es decir que no haya sido un códice colonial y nos referimos al códice xolotl porque la importancia del códice xolotl en esta investigación bueno primero que nada porque es la referencia más antigua que tenemos no solamente de teotihuacán sino de toda la cuenca de méxico en un momento en donde por supuesto el grupo comandado por xolotl el grupo de estos de estos esta estas personas que estaban viniendo del norte para sentarse en el altiplano central están visualizando el territorio y nos están diciendo cómo se nombran los lugares en ese momento estamos hablando para ese entonces del siglo 14 del siglo 15 perdón no del siglo 15 de los años 1400 ahí en ese códice tenemos una primera referencia de este lugar que hoy conocemos como teotihuacán no escrito en en palabra latina no escrito en símbolos latinos o en símbolos europeos sino escrito bajo el la metodología utilizada en esa época no por lo tanto nosotros nos preguntamos cómo cuándo y por qué se perdió se olvidó se omitió o se fue diluyendo la identidad del nombre de los teotihuacanos claro por ahí muchos dirán bueno pero es que el códice xolotl es muy tardío ya no se refiere precisamente a una a un lugar que en ese momento ya para el año 1400 pues se encontraba totalmente en ruinas no no estaba siendo habitado ya no era la gran ciudad del periodo clásico que dominó gran parte de la región mesoamericana pero lo que sí es que hay una idea es la idea más cercana que tenemos de cómo se referían las personas a este espacio en el centro de méxico en el siglo 15 porque a partir de ahí empezamos a reproducir la misma palabra hasta el siglo 21 entonces el origen de la palabra teotihuacán viene precisamente de estos documentos del siglo 15 cómo la nombraban los teotihuacanos o las personas que vivieron en la ciudad hacia el año 450 después de cristo pues primero hay que tener un estudio muy muy específico de cuáles fueron las posibles lenguas que se hablaron con mayor prevalencia en esta región de mesoamérica porque sabemos que teotihuacán fue cosmopolita y multiétnica no y se hablaba maya y zapoteco y mixteco y muchas otras lenguas cuál fue la lengua oficial todavía nos queda un largo camino a los arqueólogos por descifrar pero para el siglo 15 esta región del altiplano central se reconocía y al a ese espacio en particular se le reconocía como teotihuacán por lo menos así está consignado en el códice xolotl nos podemos todavía ir mucho más atrás como ya habíamos planteado hace un momento respecto de las estelas mayas y de todo lo que se plasmó durante la época del clásico respecto de esta ciudad pero aún en las estelas mayas tenemos divergencias por parte de los diversos autores no hay una idea común es decir no hay un vocablo específico que nos esté hablando de teotihuacán porque también en el maya hay variantes no hay muchas formas de decir o de referirse a esta ciudad en particular entonces ahí también hay un tema de estudio tremendo gigantesco que obviamente lo estaremos dejando para más adelante pero particularmente en el centro de méxico que es donde se está desarrollando esta gran ciudad nosotros necesitábamos pues saber si realmente había una verdad histórica que se podría ir rastreando a través no solamente de los documentos sino también de algunos datos que la propia ciudad nos fuera dando y en el códice xolotl se consignaba que hay un símbolo en particular que nos habla de teotihuacán y en donde vamos a ver un basamento piramidal escalonado de cuatro cuerpos y encima vamos a ver una representación solar ¿qué significaba eso? ¿por qué en el códice xolotl se estaba representando a un espacio en particular a través de un símbolo de un basamento de cuatro cuerpos con un sol encima? ¿qué significaba eso? ¿estaba hablando de una hierofanía? es decir, de un momento específico que se podía observar en la ciudad ¿o es un símbolo nada más para representar el lugar? ¿qué significaba ese símbolo con el que se estaba representando a Teotihuacán? ¿tenía un sustento real más allá del códice xolotl donde podíamos nosotros verificar si este símbolo tendría un significado en particular? y bueno, obviamente tuvimos que generar toda una metodología yo aquí sí quiero ser muy enfática en realidad no se han hecho estudios respecto de nombres de algunas ciudades particularmente de Teotihuacán ¿no? damos por hecho que ya son conocidos pero en realidad cuando rastreamos las fuentes son muy poquitos los datos directos que tenemos de lugares como el que estamos hablando ¿no? por lo tanto era importante cruzar elementos de arqueología de historia de antropología y etnología y por supuesto tener una idea integral tratar de ver qué estaban diciendo los lingüistas qué han dicho los arqueólogos qué han dicho los historiadores desde cuándo lo están diciendo cómo se han ido modificando porque hay que entender también que la historia la historia escrita por los historiadores también tiene tendencias también tiene intereses también está pues tratando de ponerle en relevancia ciertos hechos y quitarle relevancia a otros hechos ¿no? la historia la hacemos los humanos la historia la escribimos los humanos por lo tanto Teotihuacán el nombre fue cambiando a lo largo del tiempo en cuanto a su significado no fue lo mismo para Fray Bernardino de Sagún que posteriormente para Fernando de Alba y Slico y para Eduardo Matos Moctezuma en el siglo XXI ¿no? o en el siglo XX ha cambiado el significado ¿por qué? porque se le ha leído de diversas maneras porque ha habido intencionalidades distintas a lo largo de la historia de la arqueología por lo tanto consideramos que para este proyecto tendríamos que integrar una visión en donde pudiésemos retomar todos estos elementos que decía en la lámina anterior ¿no? arqueología antropología historia etnohistoria y por supuesto una serie de verificaciones directas en el lugar consultamos muchísimas fuentes históricas por supuesto y aquí tenemos a Enrique del Castillo que pues bueno ha dedicado gran parte de su vida a revisar con lupa cada uno de los documentos ¿quién escribió las fuentes y por qué las escribió? ahí les decía yo está la intencionalidad histórica ¿no? los intereses de la época en algún momento yo había comentado en una entrevista que me hicieron cuando por primera vez dimos a conocer estos trabajos por parte de medios de comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y me decían bueno y por qué a Teotihuacán le llaman la ciudad de los dioses y ustedes dicen que es la ciudad del sol bueno primero que nada hay que ver quién dice que es la ciudad de los dioses es muy importante mantener en un espacio mítico a una ciudad que pudo haber estado guardando una memoria histórica que podría poner en riesgo a la identidad de la época colonial por ejemplo ¿no? entonces era muy importante mantenerla por ahí en el espacio mítico y no darle la relevancia que tenía hay intereses y en esto pues yo invito mucho a los historiadores a que también reevaluemos reanalicemos la forma en cómo se ha escrito la historia sobre todo de nuestras ciudades prehispánicas ¿qué significa el hecho de que hayan sido escritas después de la conquista española respecto a las fuentes ¿no? a las fuentes que nos hablan de Teotihuacán o de Teotihuacán al Códice Florentino a la historia verdadera de las cosas de la Nueva España y de demás documentos coloniales que nos van a estar hablando constantemente de Teotihuacán si revisamos los documentos y comenzamos a correlacionarlos con datos arqueológicos pues obviamente tendremos una idea más clara de qué es lo que está pasando ahora nos basamos en nuestro artículo en las tres principales fuentes y las más directas las primarias en donde se escribe Teotihuacán o Teotihuacán después del Códice Xolotl Fray Bernardino de Sagún lo llama Teotihuacán el pueblo de Teotl que es Dios así es el pueblo de Teotl y aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante Fray Bernardino de Sagún fue un experto hablante nahuatlato hablaba extraordinariamente bien el náhuatl obviamente lo aprendió de los clacuilos y de las grandes personas sabias que él conoció en su momento él aprendió náhuatl desde que venía viajando de Europa hacia América con la gente con la que venía viajando llegó a Nueva España y perfeccionó su náhuatl entonces aquí es muy importante también saber qué tanto nuestra fuente principal conoce de la cultura y está reflejando está haciendo una relación pues lo más acercada o lo más verídica de lo que está viendo entonces Fray Bernardino de Sagún nos dice Teotihuacán es el pueblo de Teotl un dios uno en singular posteriormente Fernando de Alba y Tizzochitl que además como ustedes sabrán pues es un descendiente de la estirpe en Azahualcóyotl ¿no? es un nieto en Azahualcóyotl y él establece en su documento muy importante dice entre los más señalados y aquí hace referencia a Teotihuacán ciudad y lugar del dios nuevamente lo estamos viendo en plural y es ya para principios del siglo XVII cuando Fray Juan de Torquemada publica su monarquía indiana y nuevamente posiblemente retomando algunos de los datos de Tizzochitl y del propio Sagún y además con el conocimiento que él tuvo directamente de este lugar escribe en su monarquía indiana por lo cual se llama aquel lugar Teotihuacán que quiere decir lugar de dioses primera vez que lo escuchamos en plural tanto Fernando de Alba y Tizzochitl como Fray Bernardino de Sagún lo dicen en singular y ambos hablaban extraordinariamente bien el idioma náhuatl bueno de hecho seguramente la lengua materna de Fernando de Alba y Tizzochitl fue precisamente el náhuatl además de que él fue una persona muy estudiosa y que tuvo acceso no solamente a la educación indígena sino también a la educación europea de Fray Juan de Torquemada no podemos saber con exactitud que que también hablaba el náhuatl pero lo que estamos viendo aquí es que se están haciendo diversas traducciones para los dos primeros que hablaban bien el náhuatl Teotihuacán es una palabra que habla en singular que es Dios que es el lugar del Dios ojo más que una traducción ellos están dando una interpretación porque no nos están hablando de las raíces de la palabra simplemente nos están diciendo el pueblo de Teotl no nos están diciendo Teotihuacán se traduce así ellos están haciendo alusión a una interpretación del nombre y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque generalmente nos vamos con la idea de que porque lo dice la fuente así es no hay que ser mucho más críticos y hay que tener una mente mucho más abierta en términos de que es necesario cuestionar hay que cuestionar ahora porque Fray Juan de Torquemada nos habla de dioses en lugar de Dios que está pasando aquí porque es muy interesante que a partir de la obra de Torquemada se empieza a reproducir durante los siglos subsecuentes la idea de que es la ciudad de los dioses nunca dice donde los hombres se convierten en dioses siempre se va a estar traduciendo como la ciudad de los dioses esta idea de los que se convierten en dioses o que los hombres se transmutan etcétera es una idea posterior posiblemente el siglo XIX y muy desarrollada en el siglo XX incluso Leonardo López Luján nos habla del lugar del endiosamiento pero entonces si nos vamos a las fuentes más tempranas a los datos más primarios yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a cuestionarnos y hacer una un análisis necesario porque en todo el mundo se habla de Teotihuacán y en todo el mundo se dan traducciones de la ciudad pero en realidad perdón traducciones del nombre pero en realidad no tenemos bases claras y si los arqueólogos estamos haciendo ciencia en Teotihuacán creo que vale la pena comenzar por el principio y el principio es precisamente este donde estamos trabajando no cuál es el nombre del lugar en el que estamos trabajando a lo largo del artículo ustedes podrán ver que se hace referencia precisamente a la raíz Teo porque Teo la vamos a encontrar en muchos topónimos en muchos nombres de lugares en tanto en el centro de México como en diversas partes de Mesoamérica pero en esta lámina me interesa mucho resaltar que bueno esta es la la imagen que vemos en el Códice en la lámina 6 cuadrante 1C donde como les comentaba hace un momento Teotihuacán que incluso está glosado en letras grecolatinas dice Teotihuacán y tenemos aquí el basamento de cuatro cuatro cuerpos perdón y el elemento solar encima ¿no? mismo que vamos a ver más adelante y que actualmente es el el glifo del municipio de Teotihuacán pero también esta imagen solar va a estar representada en diferentes documentos o en diferentes elementos en diversas partes de Mesoamérica durante el posclásico sin embargo durante el clásico en la época Teotihuacana también vamos a ver el elemento solar en diferentes tipos de objetos o en diferentes materiales en vasijas en algunas pinturas murales ¿no? y en algunos otros elementos que nos hablan de que por lo menos hay una continuidad en una representación del astro solar desde el clásico hasta el posclásico en la propia Teotihuacán sin irnos a ningún otro lugar aquí tenemos nuevamente la imagen que nos da el codice Xolotl muy importante porque vean ustedes la figura y compárenla con algunas figuras que tenemos en los soportes de algunas vasijas tripodes de la época teotihuacana del clásico ¿sí? nada más aquí para ver una continuidad aquí nuevamente en la pintura mural podemos ver este elemento muy semejante al que vemos en el codice Xolotl y que bueno ya si nos ponemos a profundizar en el estudio de estos elementos tal vez sí podamos tener una línea histórica una línea temporal que nos permita afianzar con mayor seguridad que este elemento se reprodujo incluso en el siglo XV entonces estamos hablando ahí de una profundidad histórica tremenda de más de diez siglos ¿no? para sustentarlo pues obviamente nosotros tendremos que escribir otro artículo en donde pues vamos a hablar precisamente de esta secuencia iconográfica que tenemos desde el clásico hasta el posclásico pero nada más para resumir y para que ustedes tengan pues mayores elementos al momento de leer el artículo que ya está publicado en la revista Cuicuilco tenemos aquí elementos importantes para la investigación aquí está por ejemplo una representación de el topónimo de Teotitlán ¿no? y en vasijas teotihuacanas pues tenemos esta representación que probablemente será una representación solar muy similar a la que veíamos en el Códice Xolotl algunas vasijas teotihuacanas en donde nuevamente encontramos esta simbología aquí está por ejemplo en este vaso estucado donde vamos a tener el mismo elemento lástima que aquí se cae un pedazo aquí también lo tenemos y bueno en los topónimos de los lugares que se encuentran en la matrícula de tributos del periodo posclásico encontramos el elemento solar siempre como esta representación de Teo ¿no? o sea cuando está el elemento solar hablamos de Teo por ejemplo en Neteo Tiloian ¿no? Neteo Tiloian que es un nombre que se le daba al actual municipio de San Martín de las Pirámides estamos hablando nuevamente de este Teo ¿no? ahora ¿por qué? voy a adelantar aquí tantito ¿por qué es importante hablar de esto de la geonimia y su relación con la raíz Teo? bueno porque Teotihuacán se encuentra precisamente en la Teotlalpan en la tierra de Dios la tierra del sol que durante el posclásico como pueden ver aquí en la imagen va a tener una gran cantidad de sitios que tienen precisamente como nombre llevan en la raíz la palabra Teo como Teoloyucan Teocualcuellacan Teopancala Teotitlán Teotihuacán Teopan Teocaltitla ¿no? es la famosa Teotlalpan es aquí en donde se está haciendo una adoración muy particular a un elemento que seguramente es el astro solar y que nos permite pues ir ubicando ya de una manera mucho más clara a la región dentro de la geografía no solamente política sino también dentro de la geografía cosmogónica del centro de México la región de los dioses sobre la tierra de los dioses de acuerdo con clavijero así se así se le denomina la Teotlalpan y entre estos lugares está Teotihuacán o el llano de los Cúes ahora entonces la raíz Teo es un marcador como ya habíamos mencionado hay muchísimos muchísimos lugares que tienen en su nombre dicha raíz como todos estos que pueden ver ustedes acá no solamente uno pero es muy interesante porque en los topónimos de estos lugares precisamente se va a ver al astrosolar particularmente aquí en Teotihuacán pues lo tenemos sobre el basamento piramidal y pues para poder escribir el artículo tuvimos que revisar muchas fuentes documentales ustedes lo podrán ver en la bibliografía hay una gran cantidad de fuentes además tratamos de ofrecer al público todas las fuentes históricas existentes en donde se menciona Teotihuacán desde el siglo dieciséis hasta el siglo veintiuno ustedes lo podrán ver son más de ochenta autores ¿no? aproximadamente veinte mapas o sea tenemos una gran cantidad de documentos que han sido revisados y que nos permiten hablar de que es importante aclarar la historia del nombre de Teotihuacán ¿por qué? porque en todos los documentos pictográficos coloniales en donde se habla de Teotihuacán desde el Códice Xolotl hasta el mapa de San Francisco Mazapa por supuesto el Códice Huamantla siempre vamos a ver al sol aquí está el sol aquí está el sol el sol el sol y el sol el sol es un elemento fundamental para la geonimia de Teotihuacán ahí está presente siempre que se nombra Teotihuacán se le nombra con el sol y un basamento esos dos elementos están constantemente unidos y esos dos elementos nos están dando un significado ahora ¿cuál es ese significado? aquí lo tenemos Teotihuacán ahora ya teníamos ahí los datos ahora hay que irlos a verificar a campo ese es un trabajo que ha llevado más de 10 años más de 10 años de levantarse a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en la zona arqueológica y poder hacer un registro de cómo el sol se va moviendo a lo largo del horizonte la calza de los muertos y los monumentos que la flanquean para ir viendo dónde se está alineando cuáles son los elementos que están relacionados para saber cuál es el montículo que puede darnos esta imagen del Códice Xolotl qué edificio tiene esta alineación que realmente esto se pudo ver en Teotihuacán y por eso es que está consignado de esa manera en el Códice Xolotl qué está pasando obviamente sabíamos que la ciudad de Teotihuacán tiene una orientación respecto de su calzada principal que es la calzada de los muertos norte-sur y por lo tanto el astro solar se estará moviendo por detrás de los edificios que la flanquean hacia el lado oriente y por delante de los edificios que la flanquean hacia el lado poniente aquí nuevamente para que ustedes chequen cómo está el sol siempre en los diferentes documentos sobre un montículo no está a un lado ni está movido siempre está exactamente encima del montículo como pueden ustedes ver exactamente arriba en el centro arquitectónico del edificio eso tenía que significar algo y dentro de todas estas revisiones que como les comento se hicieron a lo largo de muchos años se identificó que el 12 de febrero el sol sale exactamente detrás del templo de la serpiente emplumada pero bueno aquí hay una serie de mapas que nos van hablando de las diferentes alineaciones que tiene el sol a lo largo del año y el 12 de febrero que es cuando sale exactamente detrás del templo de Quetzalcóatl como lo estamos viendo aquí o templo de la serpiente emplumada sale a esta altura en la pirámide del sol en prácticamente el tercer cuerpo arriba del tercer cuerpo de la pirámide del sol y el 21 de marzo sale de este lado de la pirámide del sol ¿cuándo saldría justo al centro de la pirámide del sol? bueno obviamente se tuvieron que hacer diversos análisis tuvimos que revisar documentos de las ofrendas encontradas en la pirámide del sol para tratar de darles un significado y también de ir viendo la ruta del sol a lo largo del año no solamente desde Teotihuacán sino también desde otros sitios y cerros importantes prominencias orográficas importantes del valle como por ejemplo el sitio de Jiguingo que muchos autores han establecido que es un lugar probablemente un observatorio astronómico el cerro gordo el cerro patlachique los cerros colorado y colorado chico y llegamos entonces nosotros a la conclusión de que Teotihuacán es la emblemática ciudad luz donde nació el sol porque vamos a ver que su representación siempre ha sido esta un basamento con un sol encima y pues bueno en el artículo vamos desarrollando las diferentes fechas en que el sol se alinea con los tres principales monumentos de la ciudad y hablo de los tres principales monumentos en cuanto a su tamaño y volumen que vendrían siendo la pirámide del sol la pirámide de la luna y el templo de la serpiente emplumada y importante también hacer comparaciones con otros sitios del mundo como por ejemplo en el caso de Abu Simbel en donde vamos a tener también la búsqueda de esta hierofanía solar ¿no? en el templo de Ramsés II que justamente en las fechas del 21 de febrero y el 21 de octubre el sol entra e ilumina precisamente la figura de Ramsés exactamente los mismos días en que el sol emerge detrás de la pirámide del sol 21 de febrero y 21 de octubre esto no es que tenga una relación de que se hayan conocido estas culturas simplemente hay que ver la ubicación tanto de Abu Simbel como de Teotihuacán en latitud para entender que el movimiento del sol pues obviamente está vinculado a ambos sitios ¿no? es el festival de la luz en ese momento seguramente aquí en Teotihuacán también se debieron haber hecho diversas ofrendas diversas ceremonias precisamente conmemorando esta alineación que tiene el edificio con el cuerpo celeste ¿no? que en este caso es el sol y no me quiero extender mucho más yo agradezco que muchos de ustedes hayan ya leído el artículo para quienes no lo hayan leído un poquito más adelante seguramente Alonso les va a dar el link para que lo puedan bajar directamente a la revista Cuicuilco pero pues estoy abierta a todas las preguntas en resumen en síntesis se hizo una investigación histórica se contrastó con un trabajo etnohistórico y finalmente se llevó a campo una serie de observaciones para poder establecer que en Teotihuacán el nombre que está consignado en el Códice Xolotl hay una correspondencia es decir este nombre tiene una correspondencia con un evento real observable y medible que es la salida del sol detrás de los tres principales edificios de la ciudad en determinadas fechas y que eso obviamente nos está hablando de que toda la ciudad fue trazada pensada y planeada respecto de los movimientos del sol esto no es algo nuevo en términos de que en todo Mesoamérica sucede lo mismo sin embargo para el caso particular de Teotihuacán estos eventos tuvieron tal trascendencia que nos nos llevan a pensar que la ciudad fue un gran reloj pétreo y un calendario pétreo que marcó la vida de todos los pobladores del altiplano central durante la época clásica y que incluso en el posclásico se le seguía rememorando precisamente como tal como la ciudad del sol donde se pueden ver perfectamente las alineaciones en diferentes momentos del año que están relacionados además con las temporadas de sequía o de lluvia en el altiplano central lo cual habla también de los ciclos agrícolas y esto nos lleva a pensar entonces que aquí en Teotihuacán se estaban pues digamos plasmando los conocimientos astronómicos y también los conocimientos de los ciclos agrícolas entendiendo que además Teotihuacán aglutinó conocimientos de toda Mesoamérica la ciudad por lo tanto en su nombre nos está diciendo que está totalmente dedicada al sol y por lo tanto es la ciudad del sol la ciudad del dios Teotl es un es el vocablo con el que se definía al sol y a dios Tonatiu es una digamos una deformación que se da posteriormente pero que significa el que va alumbrando pero dios y sol son Teotl por lo tanto Teotihuacán es la ciudad de un dios y ese dios es el sol el sol que a lo largo del año se va alineando con los principales edificios y nos va marcando los diversos eventos del ciclo agrícola que se tienen que estar siguiendo con esto terminaría mi presentación y pues estoy abierta este mi querido Alonso a las preguntas que haya gracias doctora recuperar la memoria histórica uno de los objetivos que nos comentan sobre lo que están buscando recuperar esta memoria histórica que permita a los actuales habitantes del valle y a todas las personas que pues se interesan o estamos interesadas por conocer más sobre Teotihuacán pues recuperar y acercarnos a lo que posiblemente se suscitó en este en este lugar que después de cientos de años de ser investigado pues continúa con estos cabos sueltos que pues de repente ahí se han mantenido y que al día de hoy pues intentan con su investigación ir avanzando e ir proporcionando información que enriquezca y nutra todavía más el entendimiento de este importante lugar como la Teotihuacán pues habíamos hecho una dinámica invitamos a las personas a hacernos llegar sus preguntas precisamente para interactuar y que todas todas ellas pudieran ser respondidas por usted el día de hoy llegaron algunas de ellas y antes de dar entrada pues comentarle que hay muchos saludos en el chat muchos saludos para usted reconociendo su trabajo y nosotros pues también agradecemos a las personas que el día de hoy nos están acompañando y que nos están enviando sus comentarios y sus preguntas doctora antes de abrir las preguntas al público yo quisiera preguntarle ahorita con este cierre que nos comenta sobre la figura del sol como principal deidad o dios en Teotihuacán donde podemos colocar a deidades que se han manejado en Teotihuacán como es el caso del señor de las tormentas o llamado posteriormente Tlaloc o también la presencia del dios viejo del fuego Huehueteo o la misma deidad femenina del agua Chalchutlicue todas estas figuras que en algún momento nosotros habíamos ubicado como deidades en Teotihuacán cómo podemos colocarlas o en dónde debemos colocarlas a partir de esta de esto que nos comenta como el sol el principal dios o incluso quizá como el único dios en Teotihuacán no sé qué podría decirnos al respecto sobre esto claro que sí muchísimas gracias todas estas deidades también existen por supuesto está Tlaloc está Chachutlicue ya has mencionado algunos de ellos sin embargo ellos tienen sus cultos por supuesto en diferentes espacios de la ciudad pero la ciudad en sí toda la ciudad digamos que el elemento unificador el elemento que le da sustancia y sobre todo que le da sentido a la vida de los habitantes de esta ciudad es precisamente el sol por supuesto que Tlaloc por supuesto que Chalchutlicue y Chipe y muchas otras deidades que están representadas tienen sus ámbitos de acción tienen sus ámbitos de acción pero están subordinados al sol están subordinados en términos de que toda la ciudad la traza de la urbe está diseñada para precisamente poder mostrar las hierofanías la hierofanía que es esta manifestación de lo humano con lo natural es decir se construyó la pirámide del sol la de la luna y la de la serpiente emplumada para poder dar testimonio de que quienes las diseñaron sabían perfectamente por dónde iba a aparecer el sol en diferentes momentos del año y esto permitía además que todo el engranaje religioso todo el engranaje simbólico tuviera sentido y se viera fuera evidente entonces yo no estoy desplazando a los demás dioses porque ahí están sin embargo digamos que el el sentido máximo de la ciudad era precisamente mostrar que ahí estaba el sol es decir que ahí surgía que era el punto de origen que al tener una hierofanía donde estamos viendo como el sol emerge justamente detrás de la obra humana que son las pirámides ahí es el lugar donde se pueden entronar los gobernantes ahí es el lugar en donde está surgiendo el tiempo y el poder entonces está muy relacionado por supuesto con el asunto del gobierno con el asunto del poder pero también de manera subordinada vamos a tener a muchos otros númenes a muchos otros dioses que están regulando diferentes aspectos de la vida a eso a eso nos estamos refiriendo cuando decimos es la ciudad del sol ahí es donde se está viendo como hay digamos una síntesis entre lo humano y lo divino lo humano y el evento máximo que es justamente la ascensión del sol que nos permite todos los días pues estar conscientes de que existimos de esa manera respondería Alonso espero haber aclarado sí claro que sí muchas gracias doctora y voy a dar lectura a una pregunta que nos enviaron desde el público en días anteriores es de Jorge Díaz Henry de la Ciudad de México él nos hizo llegar tres preguntas y bueno la que ahorita yo le hago llegar es refiriéndose a las observaciones solares nos comenta que fueron fueron años de estar ubicando pues el montículo en donde se pudiera ver este este fenómeno solar que fue registrado en el Códice de Cholotl como nos lo ha comentado y Henry nos dice cómo defin bueno cómo definieron el lugar de observación del sol para su movimiento tomando como referencia la pirámide del sol cómo fue que ustedes llegaron ahí porque hay hay otros investigadores que también han desarrollado pues investigaciones similares en el sentido de las observaciones solares y las alineaciones del sol en Teotihuacan cómo cómo ustedes definieron a partir de su investigación el punto de observación que permitía poder ver esta alineación que se registró como nos lo ha comentado en el Códice Cholotl claro que sí mira hay varios puntos de observación estoy buscando ahorita una imagen te la voy a proyectar la voy a compartir porque es muy importante esta pregunta que nos está haciendo el compañero Henry creo Henry se llama la voy a compartir la imagen espero que la puedan ver en este momento en realidad hay varios puntos de observación no hay un solo punto de observación hay que irse moviendo a lo largo del año pero hay una pista que nos dan los mismos edificios cuál es la sombra que están proyectando en diferentes momentos porque a partir de esa sombra nosotros podemos justamente ver en dónde hay que detenernos para poder observar la salida del sol sí entonces deja ver si ya puedo compartir es que como esta plataforma es nueva para mí perdón no se preocupe esperamos pero creo que así será mucho más fácil que me comprendan porque precisamente el sol proyecta la sombra de los edificios y nos va marcando dónde hay que detenernos justamente para poder verlos a ver aquí está bueno si esto es importante porque de repente también es uno de los cuestionamientos ya tengo aquí su pantalla la tenemos ahí está la voy a poner entonces en presentación bueno el caso es que aquí pueden ustedes observar cómo subidos en la pirámide del sol en la en la cúspide podemos ver el cartabón de penumbra es decir hacia dónde está proyectando su sombra la pirámide del sol justo cuando el sol emerge detrás de ella entonces voy a aquí avanzar las diapositivas para que vean ustedes cómo a lo largo de estas observaciones podemos ir viendo cómo la sombra proyectada por el edificio nos va marcando dónde hay que detenernos para poder ver el evento hacia el lado este contrario así es como nosotros vamos descubriendo dónde estarían los miradores de los propios teotihuacanos aquí lo pueden ver ustedes con muchísima claridad cómo conforme va saliendo el sol pues obviamente se va acortando la sombra no y nos va diciendo cuáles son los lugares más adecuados para ir observando este evento aquí lo pueden ver ustedes el cartabón de penumbra hasta que obviamente ya llega el sol hasta la parte superior pero aquí lo podemos ver incluso también en esta diapositiva cómo nos va marcando la misma sombra donde hay que detenernos para poder ver el evento de ascensión del sol en diferentes momentos aquí nuevamente lo vemos el 12 de febrero vean cómo la sombra de la pirámide proyectada precisamente porque el sol está justo detrás de ella nos va estableciendo dónde hay que detenernos entonces así es como bueno ese fue uno de los métodos que estuvimos utilizando aquí podemos ver claramente cómo está la sombra de la pirámide proyectándose hacia la parte poniente precisamente porque ahí es donde se puede observar mucho mejor el fenómeno y en una inscripción recientemente encontrada por David Carballo en el año 2017 en el año 2017 si no mal recuerdo en la plaza de las columnas encuentra una piedra con este grabado en donde podemos observar precisamente un triángulo que se semeja mucho con lo que veíamos en la diapositiva anterior este famoso triángulo que es la sombra del edificio que nos está hablando precisamente de la posición solar detrás de los grandes monumentos entonces bueno de esa manera es como bueno fue uno de los métodos que utilizamos precisamente para poder ir verificando en donde detenernos con mayor cuidado con mayor detalle para observar las ascensiones solares bien pues ahí está Henry a quien le mandamos un saludo está presente el día de hoy aquí con nosotros y pues gracias por el interés en el artículo principalmente la idea es que el artículo sea leído por las personas que la información es para ustedes y precisamente ese es el interés de los investigadores que llevan a cabo el trabajo que hoy están presentando voy a leer un comentario de guía teotihuacán senderismo a manalco muchas gracias arqueóloga si bien el elemento más representado en mesoamérica es el agua para prácticamente toda la civilización del mundo antiguo el elemento más importante es el fuego representado por el sol y de esta manera los templos principales de dichas civilizaciones fueron construidos para alinearse en días muy específicos con la salida y la puesta del sol es el comentario que hace y bien doctora bueno hay mucha de repente hay mucha negación o hay mucha mucha crítica hacia el método que están llevando a cabo principalmente por el uso de fuentes históricas o fuentes coloniales que para algunos dicen pues que son muy alejadas de lo que pudo realmente acontecer en Teotihuacán y que pues no tienen validez yo quisiera preguntar cómo cómo han estado cómo ustedes han o buscan ir todavía argumentando de mayor de mayor manera el hecho de presentar este método como el que están llevando a cabo para pues que su información sea de alguna forma sea se permite incluso hasta debatirla porque hay como un cierto una cierta cerrazón en de no debatir la investigación por creerla como algo que no tiene sentido o que no tiene impacto entonces ustedes cómo están argumentando el uso de estas fuentes para para pues que su información y su investigación pues sea tomada en cuenta en estos gremios que de repente se cierran mucho si no y eso nos queda muy claro pues bueno primero que nada lo lo más importante es que hay que decir que hay método y que estamos diciendo cuál es nuestro método estamos utilizando fuentes históricas y no cualquier fuente histórica nos fuimos a las primarias a las más antiguas estamos llevando a cabo las observaciones es decir tenemos también todo un trabajo empírico y estamos también contrastando lo que han dicho diversos investigadores e incluso se les ha preguntado Enrique del Castillo ha sido muy incisivo en preguntarles directamente a Eduardo Matos Moctezuma Leonardo López Lujana Linda Manzanilla así directamente cuál es tu fuente de dónde estás tomando tú lo que dices respecto del nombre de Teotihuacán y tenemos por supuesto una documentación muy amplia de todo lo que ha sido publicado y tristemente no es el único caso en muchos casos en la arqueología y en la propia historia de nuestro país todo se reduce a decir bueno es que así se dice así es la tradición así está publicado pero no hay una argumentación de fondo no hay una argumentación de fondo aquí nosotros publicando en la revista Cuicuilco que además es una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que fue revisada por pares académicos el artículo fue revisado por gente experta en el tema obviamente ahí se ha plasmado un método se han argumentado los elementos que podemos tomar y bueno por la el límite de páginas que se permite en un artículo no podemos ampliarnos mucho más pero precisamente para eso estamos ya preparando una publicación mucho más amplia ¿no? podría ser un libro o más artículos pero sí yo creo que la gente que cuestiona tiene que argumentar también por qué cuestiona ok nos dicen ¿por qué las fuentes coloniales? pues porque no disponemos de otra cosa pero no solamente estamos usando fuentes coloniales estamos haciendo un análisis de la traza de la ciudad que es un análisis arqueológico arquitectónico y urbanístico estamos correlacionando esos datos con diferentes fuentes científicas respecto de las alineaciones que tiene el sol a lo largo de los años y estamos retomando también datos de arcoastrónomos no lo estamos haciendo no estamos inventando el hilo negro tampoco ¿no? y además aquí muy muy importante el hecho de que también estamos revisando materiales arqueológicos no solamente las alineaciones solares sino muchos indicios que están en la documentación arqueológica que no han sido consideradas ¿por qué? porque esta cuestión nunca se había problematizado y el hecho de que no se haya problematizado pues obviamente genera mucha duda en las personas pues que consideraban que ya tenían esto resuelto ¿no? y cuando están viendo nuevos datos pues a lo mejor les resulta algo complicado de comprender pero el método está avalado de manera sistemática ha sido revisado por pares académicos y por eso tenemos ahí el primer artículo que seguramente será el primero de muchos porque hay mucho material para presentar y pues estaremos a la espera doctora de poderlo ir conociendo y debatiendo y principalmente que esto se incorpore a los discursos que se manejan aquí en Teotihuacan un sitio que aparte de la cuestión de investigación pues sabemos que es un sitio turístico a donde llegan personas de todos lados y que mejor que ir incorporando discursos quizás podríamos decir actualizados basados en una investigación que como nos comenta que tiene un método científico y que permite pues principalmente pues contraponer contraponer teorías o hipótesis que se han tenido por años y que incluso para algunas personas hoy son insuficientes porque hay personas que dicen bueno es que yo ya eso lo escuché muchísimas veces y ahora yo quiero saber más o sea quiero acercarme quizás a una realidad más que yo pueda sentirme más incitado a seguir averiguando y no escuchar y escuchar discursos que ya incluso son son pues se han agotado entonces pues estaremos a la espera y voy a continuar con una pregunta doctora si me lo permite quiero agregar algo algo este Alonso mira simplemente el hecho de esta idea que ha tenido la gente de que hay que ir a Teotihuacán en el equinoccio porque algo sucede no se sabe qué pero algo sucede que si son las energías y demás nosotros estamos presentando de manera fehaciente bajo registros tanto fotográficos como de video como este de análisis del movimiento solar y de las ubicaciones y las coordenadas geográficas de Teotihuacán que si hay un evento solar que es es evidente o sea tú puedes ver cómo asciende el sol detrás de la pirámide principal y detrás también del templo de la serpiente plumada y de la pirámide de la luna en determinadas fechas ¿no? y eso es precisamente lo que queremos que la gente pueda visualizar la maestría de los teotihuacanos respecto de diseñar una ciudad tan perfectamente alineada al sol que ahí está que lo reconocieron todavía las poblaciones del posclásico e incluso las poblaciones novohispanas pero que para nosotros a partir del siglo 19 y 20 ha pasado desapercibido por completo no lo hemos visto y al contrario hemos tratado de ver algo que no existe que es el equinoccio en Teotihuacán ¿no? entonces es ahí donde también se ha manipulado mucho la información y pues bueno lo que buscamos nosotros no es contradecir a nadie simplemente de dar una versión distinta de las cosas con evidencia ahora sí con evidencia gracias doctora y sobre esto que nos comenta de las alineaciones en los tres templos principales pues tengo entendido que estas alineaciones no son permanentes llegará un momento en donde no vamos a poder ya verlas ¿podría hoy decirnos aproximadamente cuánto tiempo es el que se tiene para que nosotros o las generaciones posteriores puedan contemplar esta alineación en los tres templos principales de la ciudad? claro que sí y aquí es muy importante comentar que también está aclarado en el artículo de acuerdo con la declinación del planeta y el movimiento que está teniendo tanto el sol como la tierra solamente nos quedan 70 años porque obviamente la orientación del planeta la orientación del eje terrestre va a cambiar en los próximos 70 años entonces se dejará de ver esta alineación y de ahí tendrán que pasar muchos miles de años para que nuevamente se pueda ver entonces creo que también esto es un elemento que debe valorarse y que debe valorarse no solamente en el ámbito académico sino incluso en el ámbito nacional estamos ante una obra humana portentosa y por egos o por cuestiones que a lo mejor van mucho más allá de lo académico no hemos querido darle la importancia pero creo que hay que revalorar a la cultura que construyó esta ciudad a los ingenieros a los arquitectos a los albañiles que lograron estos efectos y que en un momento dado ya no se va a poder ver porque va a cambiar el eje magnético de la tierra es importante saberlo para que pues también pues quienes estén interesados en ver estas alineaciones pues lean el artículo y ahí sabrán conocerán las fechas en donde acontecen y pues tenemos la la posibilidad de verlo no 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 nada más es que nos los estén contando sino que nosotros mismos podemos estar ahí presenciarlo y pues quitarnos la duda o quizá que nos genere más duda que nos podrían posteriormente aclarar los investigadores continuando con con los comentarios tenemos tenemos una pregunta de Rodrigo García que nos dice Teohuacán o Teotihuacán y este nombre es de origen Teochichimeca Acolgua o Mexica Azteca es la pregunta que nos hace Rodrigo García a quien le enviamos un saludo doctora sí muchísimas gracias Rodrigo pues sí este es un asunto de los lingüistas por supuesto ellos son los que tienen que trabajar en esta parte en el cóndice Teohuacán no la partícula tino está incluida esto es posterior y seguramente se va a ver hasta la obra de de Sagún porque incluso en en las cartas de relación de Hernán Cortés dice Guaitihuacán no o sea es una palabra distinta en el cóndice está consignado de esa manera ahora referente a la lengua ahí es donde también como decía los lingüistas los lingüistas tienen una tarea que hacer respecto de cuáles son las variantes que hay en estas tres lenguas que tú mencionas yo no soy experta en lenguas sin embargo creo que aquí estamos abriendo la puerta para un trabajo interdisciplinario nosotros estamos viendo evidencia arqueológica estamos revisando las fuentes históricas pero los lingüistas no se han metido mucho al asunto y creo que vale la pena que a partir de ahora lo vuelvan a revisar gracias gracias doctora Beto Pinedo a quien le enviamos también un cordial saludo Beto pregunta de forma general ¿qué aspectos son los coincidentes entre los diferentes estudios en cuanto a las investigaciones de las estelas mayas en relación a esclarecer con más exactitud el nombre original de Teotihuacan e incluso su posible lenguaje un fuerte abrazo a la doctora Verónica Ortega la pregunta que nos hace llegar Beto Pinedo doctora muchas gracias mi querido Beto claro que sí pues mira tenemos diferentes monumentos también tengo aquí una diapositiva que quisiera compartirles para que nos quede mucho más claro porque hay diferentes formas de hablar de Teotihuacán en el área maya no siempre se habla de la misma forma por eso les decía a ustedes que incluso entre los mayistas todavía no hay una una palabra que nombre a Teotihuacán ¿no? entonces voy a compartir nuevamente pantalla para que lo podamos visualizar y es una pregunta pues muy importante ¿no? porque mucha gente precisamente se queda con esa duda y nos dice bueno este si ya está lo maya ¿por qué hay que buscar en otro lado? ya puedes ver mi pantalla ¿verdad? si ya la ya la tenemos perfecto bien bueno estos son los monumentos el universo analizado que tenemos de monumentos en donde se habla de este lugar de Teotihuacán ¿no? está el disco marcador de Motmore bajo la escalina tajeroglífica en Copán la caja del poblado de Álvaro Obregón la estela 5 de Huaxactún la estela 4 de Etical la estela 22 la 28 la 31 y la 39 de Etical palacio de los estucos de Acancé el templo del edificio 26 de Copán en el altar Recuerden que incluso ahí está Kinnish Yashkukmó ¿no? vestido a la usanza teotihuacana la estela 11 de Copán el lintel de Yaxchilán y la estela 32 de Piedras Negras ahora ¿cuáles son los nombres que se le da a la ciudad que se ha identificado como Teotihuacán? Oshkin Hakaguit Huitena y Tzakchen diferentes diferentes nombres ¿a qué están haciendo referencia los mayas? específicamente ¿qué nos están diciendo de Teotihuacán? todavía no lo sabemos y eso es un un asunto de epigrafistas y es un asunto también de tratar de correlacionar datos y de entender qué es lo que nos están diciendo de la ciudad del oriente ¿no? esta ciudad que que constantemente este están haciendo perdón la ciudad del oeste de esta ciudad de la que están haciendo referencia que los epigrafistas han ubicado como Teotihuacán entonces son diferentes nombres son muchos monumentos y por supuesto aquí lo que hay que ver es si entre Teotihuacán y el área maya hubo una coalescencia ¿qué es una coalescencia? es un cuando se funden dos dos metales ¿no? cuando tenemos la integración de dos metales y forman algo nuevo mayas y teotihuacanos seguramente se fusionaron en algún momento en algún momento de sus historias para generar lo que ahora conocemos como cultura teotihuacana porque hay muchos elementos mayas en teotihuacano reconocidos como tal y también en el área maya cosas mayas pero además de que hubo esas dos digamos cosas diferenciadas esas dos culturas diferenciadas también hubo elementos que llegaron a fusionarse y hay que también tratar tratar de entender los contextos de las estelas y tratar de entender el mensaje que están dando esos monumentos mayas porque por el momento creo que también los epigrafistas y los arqueólogos de esa área no nos han podido dar una respuesta exacta espero haber contestado con esto la pregunta de Beto dejo de compartir gracias de hecho hay una pregunta relacionada ahorita que comentó al altar y esta ceremonia que nos hace referencia es de blanca blanca y ella nos dice que en el altar de Copán el doctor David Stuart lo transcribió glifos en su totalidad y nos dice que el 6 de septiembre del año 426 después de Cristo llega a la ciudad del altiplano a la pirámide del sol ustedes han han encontrado o sabe si se tiene registro si hacían algunas ceremonias para dar reconocimiento a los gobernantes en este en este en este lugar o sea como Teotihuacan como el lugar de legitimación de poder político de otros gobernantes que iban a otras regiones han registrado algo en estos 11 años de investigación que llevan a cabo doctor sí claro que sí bueno y se no hemos sido nosotros han sido muchos arqueólogos desde la época de Leopoldo Batres en donde hay una serie de esculturas en la pirámide del sol en donde se ven cuerdas atadas grandes flamas representadas ahí en estas esculturas que seguramente están hablando de ceremonias panmesoamericanas en donde venían élites de todas partes del territorio para posiblemente legitimarse como gobernantes mucha de la iconografía o de los elementos que nos ha brindado la epigrafía maya para comprender la relación entre Teotihuacán y el área maya y diversas ciudades pues hablan precisamente de esta necesidad de ciertos personajes mayas de llegar a Teotihuacán para legitimarse y pues tenemos también las grandes ofrendas en la pirámide de la luna en donde hay posiblemente personajes de origen maya que fueron enterrados ahí algunos de ellos pero pues no sabemos si sus familiares sus hijos o sus papás ofrendaron precisamente a sus parientes para ellos legitimarse y decir una parte de nosotros está aquí es parte de las ofrendas de consagración de uno de los edificios más importantes de la ciudad ¿no? Entonces no hay un dato exacto pero sí podemos empezar a correlacionar diferentes elementos para poder hablar ya de eventos en particular lo que sí es claro es que los mayas en sus inscripciones están tratando de establecer este vínculo primigenio con Teotihuacán para legitimarse Gracias Bien pues ahí está la respuesta Blanca igual le enviamos un saludo retomando el tema del artículo sobre las observaciones solares Iván López nos pregunta sabemos que las culturas antiguas tienen fechas mágicas en otras culturas las principales son solsticio de verano e invierno en sus observaciones el sol se posiciona en alguna parte de Teotihuacán Sí por supuesto por supuesto claro que sí bueno específicamente para los solsticios sí hay posicionamientos con algunos edificios pero aquí lo que se está marcando de la alineación del sol con la pirámide con las tres grandes pirámides de la ciudad son los inicios de la temporada de siembra y la temporada de lluvias y obviamente el final de la cosecha entonces están más ligados a ciclos agrícolas y probablemente esas también sean fechas mágicas si nosotros nos remitimos un poquito a la etnohistoria y revisamos también lo que nos dicen muchas fuentes indígenas ya del siglo 19 y 20 pues nos hablan precisamente de que para ellos las fechas mágicas son precisamente esas cuando inicia el ciclo agrícola y hay que hacer ceremonias y hay que hacer rituales y hay que dar ofrendas porque es el momento cuando se abren los portales los portales para tener contacto con las divinidades de eso nos dicen mucho las ceremonias nahuas otomíes e incluso totonacas ¿no? entonces hay muchas fechas mágicas pero estas alineaciones en particular nos están marcando inicio y fin de los ciclos agrícolas en el altiplano central gracias perfecto doctora continuando con las preguntas y Estefanía Lozano dice tengo una pregunta teotl no tiene el mismo significado de Dios que en el sentido cristiano ¿verdad? es su pregunta no para nada pero si fue un elemento que aprovecharon mucho los evangelizadores ¿no? porque decía yo que teotl en lenguaje náhuatl en lengua náhuatl pues precisamente significa más que Dios Dios recuerden que pues es una palabra europea pero para el mundo indígena era otro tipo de energía es la energía vital la energía vital teotl es la energía vital y por eso está representada por el sol sin sol no hay vida el sol es lo que permite que haya existencia es una energía global digamos ¿no? entonces no tiene el mismo sentido fue una coincidencia que teos ¿no? que tiene como significado Dios se pareciera a la palabra teotl que utilizaban aquí las comunidades náhuatl sobre todo las hablantes de náhuatl pero si el teotl tiene un sentido más de energía la gran energía lo máximo y pues lo máximo en la existencia nuevamente comento es el sol gracias gracias Stephanie bien José Albrit Cruz Reyes respecto a las pinturas de Tlaloc en el basamento piramidal del sol si está muy marcada la parte acuática también la mayoría de las ofrendas donde hay muchos elementos marinos ¿de qué forma se puede interpretar esos elementos y su relación al sol? es la pregunta que nos hace doctora si muchísimas gracias José Albrit bueno pues mira si definitivamente yo no estoy descartando todo lo demás en términos de que porque hay sol no haya nada más a ver hay que tomar en consideración que todo basamento piramidal es considerado una montaña una montaña de los mantenimientos de las montañas nace el agua están las semillas ahí dentro y están los alimentos por lo tanto en la parte inferior siempre debe haber agua hay que pensar por ejemplo en este canal que está alrededor de la pirámide del sol de la base de la pirámide del sol que cuando llueve se llena de agua y pues nos da la idea de que la pirámide misma está surgiendo del agua ¿no? además debajo de la pirámide está el famoso túnel que representa un inframundo lleno de humedad lleno de elementos acuáticos y donde además las principales ofrendas pues incluyen caracoles incluyen elementos marinos ¿no? porque forman parte del inframundo de ahí tenemos la gran montaña que es la pirámide y el sol que está coronando y por lo tanto todos los elementos que permiten la vida que vendrían siendo precisamente el agua y el fuego que en este caso representado a través del sol por eso también es muy interesante que hayan encontrado este hace unos años el arqueólogo Alejandro Sarabia una escultura de Huehueteotl en la parte superior de la pirámide del sol porque precisamente está representando al fuego y por lo tanto está representando también al sol ¿no? entonces sí es común que estos elementos acuáticos estén en todos los basamentos piramidales de Mesoamérica porque representan precisamente la humedad del inframundo este mundo acuático muy necesario de donde surgió también la vida y quien sostiene la vida es el sol gracias José Albrit un saludo sí justamente con lo que nos comenta doctora Guerrero Jaguar pues dice que bonito sin sol no hay vida y pues coincide con lo que acaba de mencionarnos tenemos una pregunta que nos hicieron llegar en días anteriores es de Brandon Noo no sé qué opina al respecto doctora tiene que ver con el tema de los municipios y que al inicio de su artículo menciona que incluso el nombre de Teotihuacán se ha utilizado para referirse a un municipio a un pueblo y todas las pues el uso que se le ha dado a esta palabra sin saber con certeza pues a qué se refiere entonces Brandon Noo nos dice la región de Teotihuacán pertenece solo a San Juan es decir todos los pueblos vecinos tienen vestigios ¿por qué adjudicar la pertenencia a un solo municipio? es lo que nos preguntan y si pudiera pues darnos opinión al respecto y agradecerle a Brandon pues el tiempo que que dedico para escribir su pregunta en días anteriores haciéndonos llegar para claro que sí gracias Alonso pues Brandon bueno hay que recordar también que la división geopolítica que actualmente opera en nuestro territorio es reciente ¿no? tendrá un siglo un siglo y medio pero pues bueno digamos que el municipio de Teotihuacán utilizó ese nombre porque ya los municipios adyacentes tenían sus propios nombres ¿no? y no había ya una relación de identidad directa con estas ruinas que para entonces se veían ¿no? estamos hablando de finales del siglo XIX principios del siglo XX donde pues todavía no teníamos a la zona arqueológica así como la vemos hoy en día ¿no? eran simplemente cerros que no eran considerados pues cosas importantes porque incluso pues se sembraba sobre ellos se construía sobre ellos entonces pues bueno Teotihuacán como municipio se adjudicó ese nombre porque los demás municipios ya tenían otros nombres ¿no? pero es una división geopolítica que digamos tiene su importancia histórica y administrativa sin embargo pues bueno no no representa toda la historia que hay detrás ¿no? entonces pues no sé incluso se puede prestar a debate esto más adelante para si hay alguna necesidad de renombrar algún espacio aunque pues ahorita a estas alturas yo lo veo muy complicado gracias sobre el tema de las alineaciones doctora Iván López nos vuelve a preguntar bueno agradece la respuesta anterior a su pregunta y nos hace llegar una segunda pregunta en donde dice han hecho observaciones con la luna Venus y Sirio ¿tendrán coincidencia entre ellos en fechas cercanas al 12 de febrero? ¿han abordado también la observación de Venus y Sirio y la luna doctora o se han enfocado en ciertos elementos nada más? sí se han sí se han abordado algunos asuntos de alineaciones con Venus sin embargo no ha sido nuestro principal interés nos ha llevado más de 10 años las observaciones solares por supuesto también hemos visto la alineación con la pirámide de la luna y a partir de eso pues se se generan una gran cantidad de cuestionamientos muchos arqueoastrónomos han han trabajado con Venus pero no ha sido nuestro particular interés sin embargo también lo consideramos muy importante porque todo lo que es la cosmovisión del posclásico Venus es un elemento fundamental principalmente por ejemplo para ciudades como Tula ¿no? en donde pues la alineación con el movimiento sinódico de Venus está relacionada con algunos edificios entonces no hemos llegado a ese punto todavía es un de verdad es un universo por descubrir ahorita estamos principalmente enfocados a la trayectoria solar gracias Iván 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 gracias bueno pues continúen los los saludos las felicitaciones a su trabajo pues es su trayectoria es reconocida doctora es muy querida en la región también muchas personas pues la ubican y saben su dedicación al estudio que ha desarrollado en Teotihuacan para concluir pues ya no hay más preguntas del público tenemos una pregunta que queremos con la que queremos cerrar y tiene que ver también con una con lo que hacen referencia en el artículo en donde dicen que Teotihuacan uno de los sitios más investigados continúa con muchas incógnitas así lo refiere en su artículo y nos dice que la nación mexicana ha derogado importantes recursos para la investigación en Teotihuacan sin resolver satisfactoriamente las incógnitas que señala ¿a qué le atribuye esta falta de respuestas a las grandes preguntas sobre la antigua Teotihuacan entre las que se encuentra el nombre primigenio de la ciudad? ¿por qué después de tantas investigaciones de tantos recursos de tanta pues de tanto tanto que vemos tanto movimiento que vemos en el sitio hay todavía incógnitas como esta que pues no se han resuelto y que y que pues todavía nos tienen así con la duda permanente ¿usted a qué le atribuye esta esta falta de interés por averiguar un tema como este o esa es una de las preguntas que nos surgen doctora leyendo su artículo Muchísimas gracias Alonso pues precisamente a esta falta de metodología respecto de lo que queremos encontrar y de lo que queremos saber de Teotihuacan por ahí alguien comentaba que bueno tú nos decías que hay personas que dicen es que no podemos creer en esos estudios porque no hay una metodología bueno yo quisiera saber en la historia de la arqueología de Teotihuacán cuando ha habido una una propuesta expresa de qué queremos saber de Teotihuacán cómo ha sido la historia de la arqueología de Teotihuacán eso es bien interesante porque nos damos cuenta de que desde sus primeras intervenciones desde que llegó la comisión científica de Pachuca a hacer el primer mapa la idea era tener pues un plano de qué es lo que había ahí ¿no? ¿qué hay? después viene Batres con sus investigaciones en el templo de la agricultura en Tepoancasco y posteriormente el descubrimiento de la pirámide del sol pero con la idea de develar vestigios que pudiesen ser presentados al mundo ¿no? porque México se estaba globalizando en ese momento entonces no había una pregunta científica expresa así donde se dijera vamos a ver qué es lo que hay aquí y primero que nada ¿dónde estamos? ¿qué es esto? ¿qué es este lugar? se daba ya por hecho que era Teotihuacán porque así lo decían las fuentes entonces no se debatió más luego nos vamos hacia mediados del siglo XX en donde tenemos estos grandes trabajos tanto de las universidades norteamericanas como del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia en donde lo que se está buscando de comprender es qué es el asentamiento hasta dónde llega cuál es su superficie y cuáles son sus principales monumentos y cuáles son las características arquitectónicas del lugar para posteriormente abordar la parte cultural y en los últimos años las últimas décadas cuál ha sido la pregunta sobre Teotihuacán bueno quién lo gobernó ¿no? principalmente ese ha sido el tópico que se ha abordado más por diferentes colegas arqueólogos quién lo gobernó y cómo lo gobernó y hacia dónde tuvo poder ¿no? si fue un estado si fue un imperio si fue una ciudad estado etcétera pero no nos hemos sentado entre todos los arqueólogos o los científicos a establecer una guía de ruta y decir a ver cuáles cuáles son los temas prioritarios para tratar de invertir y comprender el sitio cuál es verdaderamente la cuestión que hay que sacar a la luz en dónde tenemos que enfocarnos con mayor prioridad para que Teotihuacán sea revalorado para que este lugar verdaderamente podamos comprender cuál fue su importancia más allá de su monumentalidad y de sus relaciones con todo Mesoamérica su importancia simbólica su importancia geopolítica por dónde tenemos que empezar nunca nos hemos sentado a preguntarnos eso ha habido mesas redondas ha habido debates ha habido seminarios pero en realidad no está plasmada una política de investigación para este sitio ¿no? y esto lo digo con mucho respeto de mis colegas arqueólogos pero en realidad no nos hemos planteado las prioridades y se han invertido cantidades millonarias en intervenciones en el sitio que desafortunadamente hasta la fecha no nos permiten saber cuál fue el nombre de la ciudad y qué significa el vocablo que todos utilizamos para nominarla nada más con eso nada más ahí nos damos cuenta de que pues verdaderamente necesitamos organizarnos como comunidad científica y necesitamos además darle respuestas y darle resultados a la gente que con sus impuestos paga todas las intervenciones los salarios de arqueólogos de funcionarios y de trabajadores ¿qué queremos saber de Teotihuacán? creo que es algo que no nos hemos planteado de manera seria y sobre todo no nos hemos involucrado tampoco con los intereses de las comunidades aledañas ni de los propios trabajadores administrativos y trabajadores manuales de la zona arqueológica por lo tanto creo que si es un punto para reflexionar el simple hecho de ni siquiera saber cómo se llamaba la ciudad a pesar de que han pasado tantos años y se ha invertido tantísimos recursos en su investigación pues entonces no sabemos hacia dónde estamos este jalando ¿no? ¿qué es lo que esperamos de Teotihuacán en los próximos años? es una buena pregunta para el para el gremio arqueológico y es una buena pregunta también para la sociedad ¿qué queremos de Teotihuacán? también eso evitaría la destrucción que se está dando en la actualidad la degradación que tenemos de las áreas protegidas y sobre todo el uso inapropiado de los espacios arqueológicos gracias pues ahí está muy claro muy certero creo que es es prioritario organizarse es prioritario abrir el debate y y pues principalmente abrirlo también al público en general que toda esta información que manejan los especialistas encuentren los canales apropiados para llegar hasta el público y que el público también manifieste sus necesidades sus inquietudes y pues de esta forma se logre una mayor interacción entre el especialista y la sociedad en general ya que pues ambos creo que ya trabajando en conjunto se puede lograr una mayor defensa y una mayor conservación del patrimonio arqueológico no solo de Teotihuacán sino de todo el país entonces pues creo que es importante lo que comenta arqueóloga que ya que sigue después de este artículo para ya terminar para que las personas pues esperen lo que ustedes tienen pensado en continuar que que viene después del artículo de que acaban de publicar que hoy presenta del que hoy se habla bueno pues básicamente seguimos con la publicación de las alineaciones con los otros monumentos tanto con el templo de la serpiente plumada como la pirámide de la luna precisamente para respaldar y reforzar esta visión de que Teotihuacán es una ciudad solar que está dedicada principalmente al númen solar aunque están los otros dioses no lo negamos pero principalmente el dios solar y de ahí pues una gran cantidad de temas de verdad no tienes idea esta parte de la relación con los mayas y de la denominación de la ciudad en el área maya y principalmente nos interesa también ligar la parte de la denominación en el clásico cómo se llamaba o cuáles son los signos que nos permiten dar una idea de cómo llamaban los teotihuacanos a su ciudad y obviamente relacionarlo con lo que hemos estado publicando ahorita pero sobre todo lo que queremos es que la gente retome el interés precisamente en estos temas que son cruciales que no son banales que no están ahí nada más haciéndonos perder el tiempo en realidad creo que son los temas fundamentales los que desde el principio debieron haberse planteado para la investigación en Teotihuacán y para poder tener una idea clara de hacia dónde queremos llevar la política de investigación en el sitio no solamente los arqueólogos etnohistoriadores antropólogos sociólogos y todos aquellos interesados en que este sitio realmente proyecte los valores que los constructores de la ciudad le dieron al lugar entonces yo agradezco mucho Alonso este foro este espacio que creo que poco a poco ha ido ganando terreno muy necesario el espacio y sobre todo muy bien llevado de una manera sumamente seria que es lo que requiere precisamente el Valle de Teotihuacán en estos momentos muchas gracias pues gracias a usted doctora y también gracias a todas las personas que nos han dado la confianza para poder llevar a cabo estos pues estos encuentros estas transmisiones hay más preguntas que pues las haremos llegar ya más adelante a la doctora para también no no ampliarnos y pues creo que también ya nos extendimos una hora y media y bueno pues queda pendiente estas preguntas que todavía amablemente nos hacen llegar quienes hoy nos acompañan y pues creo que por hoy es suficiente la verdad ha sido muy enriquecedor escucharla doctora y principalmente hacerles la invitación a las personas que todavía no han leído el artículo los invitamos a hacerlo porque pues digo es parte de ir incorporando estos resultados de investigaciones sobre Teotihuacan nosotros les vamos a hacer llegar el enlace el día de mañana para que lo tengan a la mano y puedan descargar el artículo y de esta forma empiecen a involucrarse con la investigación que está llevando a cabo la doctora Verónica Ortega el doctor Enrique del Castillo a quien le enviamos también un afectuoso saludo a la licencia Edith Vergara a quien también le hacemos llegar un afectuoso saludo y pues nuestro reconocimiento a estos años de trabajo que han dedicado sobre el estudio de Teotihuacan muchas gracias muchas gracias Alonso saludos a todos y gracias por su atención pues muchas gracias a todos los que nos a todos y a todas las que hoy nos acompañaron estén pendientes de las próximas transmisiones de las próximas publicaciones y pues nuevamente agradecerles la confianza que nos han brindado que tengan una buena noche hasta luego hasta luego abra